Desde hace unos años estamos viendo cómo nuestro planeta está cambiando y solo tenemos un planeta donde habitar. Es por ello que tenemos que trabajar para dejar a nuestras futuras generaciones un buen lugar donde vivir. ¿Y cómo podemos hacerlo? Un ejemplo puede ser con el reto de las tres R's. Reciclar. Separemos el papel del plástico del vidrio. Y también podemos ir una vez a la semana a nuestro coparque más cercano y reciclar aquello más específico. Reducir. Usemos menos el coche y limitemos los productos que sean solo de usar y tirar. Y reutilizar. Demos una nueva vida a todas aquellas cosas que ya no utilizamos y que quizá otras personas puedan usar. Por último, os planteo un reto. ¿Qué os parece plantar un árbol en familia? Una actividad sumamente divertida y beneficiosa para el planeta. Como dijo Eduardo Galeano, mucha gente pequeña haciendo cosas pequeñas en lugares pequeños pueden cambiar el mundo. ¿Te apuntas a este correto? No, no, no.